Los rayados de Monterrey entrenaron este martes en el Barrial, luego de concluir el torneo Apertura 2011. Aún fuera de competición, una nueva lesión se presentó en el campamento albiazul al confirmarse que José María Basanta quedará fuera de actividad por tres semanas. Sin embargo, esta lesión no pone en peligro la participación del defensa argentino en el Mundial de Clubes, donde el conjunto rayado debutará el 6 de diciembre. El preparador físico del club, Miguel Ramírez, consideró que el cuadro regio llegará en óptimas condiciones en cuanto a lo físico y lo futbolístico para encarar el torneo internacional. Lo que estamos buscando es homogeneizar al grupo, haciéndoles algunas evaluaciones y de acuerdo a los resultados que encontremos, pues ir preparándolo en lo atlético y en lo futbolístico. Vamos a tener sesiones esta semana eminentemente físico-atléticas. La próxima semana tendremos también sesiones dobles para hacer trabajo atlético en diferentes ámbitos y trabajos técnicos-tácticos aquí en la cancha. Entonces, básicamente es lo que estamos ya concretando o planificando para llevar a cabo esta etapa que nos compete al Mundial de Clubes. El arquero rayado Jonathan Orozco aseguró que el Monterrey no acudirá al ajuste internacional a cumplir, sino a competir. Es muy importante para todos, para todos, tanto para la institución, todos los que trabajamos en esta institución, como para la gente, nuestras familias, que es un torneo tan importante, un torneo donde te vas a enfrentar a los mejores a nivel de clubes. Entonces, para nosotros es una responsabilidad muy grande el hacer bien las cosas, el trabajar fuerte en este tiempo que tenemos, en dejar atrás esta mala temporada y revertir todo eso en este torneo, porque la verdad vamos con las intenciones de llegar lo más lejos posible. Me han preguntado y obviamente uno sueña con jugar la final contra el Barcelona, no, ojalá, pero para lograr ese sueño hay que trabajar, hay que trabajar el doble de lo que se trabajó en toda la temporada regular. Un torneo muy importante, el cual hay que no solamente ir a cumplir, sino ir a competir, porque creo que el Monterrey tiene un conjunto muy bueno como para competirle a cualquiera. Obviamente va a ser muy complicado, pero vamos con la intención de hacer lo mejor posible. Con imágenes de Cristian Córdoba e información de Eric Rodríguez, Cancha Grupo Reforma.